Música Comenzamos con el tema número 4, ámbito de actuación. He querido enmarcar el ámbito de actuación de la auditoría a una perspectiva muy detallada, dando una perspectiva muy detallada de lo que es COVID. COVID es una, se podría decir, es un marco de desarrollo específicamente para construir en una organización, para construir en una organización un gobierno de tecnologías de la información. Entonces, cuando hablamos de auditoría de sistemas en especial, tenemos que ver como un referente primordial a COVID. ¿No es cierto? COVID es, ahorita vamos a comenzar a estudiar lo que es COVID. COVID significa Control, Objetivos, For Information, Relacionados con las Tecnologías de Información. Eso significa C de Control, OB, Objetivos, y For Information, para la Información, y T, Relacionados a las Tecnologías de Información. Vamos a hablar un poco de COVID. ¿Cuál es la misión del COVID? Investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de Objetivos de Control en Tecnologías de la Información. COVID no solo se centra en el hardware y en el software, sino se centra en todo lo que es tecnología de información. Entonces, estaríamos mezclando también el tema procesos, ¿no es cierto? Tema procesos, estándares y muchas cosas más. Estrategia de Tecnologías de Información, planes de Tecnologías de Información. Todo eso estaría incluido dentro de COVID, ¿no es cierto? Entonces, se podría decir, lo vuelvo a leer, dice, investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de Objetivos de Control en Tecnologías de Información, con autoridad, actualizados, de carácter internacional y aceptados generalmente para el uso cotidiano de gerentes de empresas y auditores. Es decir, COVID estudia un marco internacional que es fácilmente aplicable a empresas peruanas, ¿no es cierto? Se podría decir algunos estándares que utiliza también COVID o que están íntimamente relacionados al tema de las auditorías. Tenemos estándares técnicos de ISO y de DFAC. Tenemos códigos de conducta emitidos por Consejo de Europa o por ISACA Perú. COVID está bajo el gobierno de ISACA Perú, ¿ok? Que es la empresa que te edita las certificaciones en estos aspectos. Criterios de calificación también para procesos y sistemas, ¿no es cierto? De TI, ITSEC, TCSEC, ISO 9000, SPIS, Common Criteria, etcétera, ¿no? También tenemos estándares profesionales en control interno y auditoría. COSO, SICA, IFAC, ISACA y otros más, ¿no es cierto? Prácticas, también tenemos prácticas y requisitos industriales. De foros industriales, BS 7799, ESF 14, plataformas patrocinadas por gobiernos, etcétera, etcétera. También tenemos requisitos emergentes de industrias específicas, de banca, comercio electrónico y fabricantes de TI. Entonces, el tema de auditoría y seguridad está en todos los gobiernos, en todas las empresas. Es más, les cuento que el tema de auditoría y seguridad ahora están brindando certificaciones. Entonces, hay una nueva línea, digamos, de especialización de la gente de TI como nosotros. Y es muy bueno que conozcamos qué nos puede ofrecer ISACA Perú. ISACA Perú también te brinda el tema de auditoría y seguridad. Puede ser un auditor, SISA o SIM. Entonces, es muy importante conocer. Cuando hablamos de los productos de la familia COVID, tenemos un resumen ejecutivo, un gráfico que les he preparado en la PPT. Ahí podríamos decir, tenemos un marco referencial, objetivos de control de alto nivel. Estos objetivos de control de alto nivel están basados en las directrices gerenciales, en los objetivos de control detallados y directrices de auditoría. Las directrices generales están consideradas como los factores críticos de éxito de la auditoría. Es decir, un factor crítico es algo que si sucede, puede poner en riesgo el proyecto de auditoría. Ese es un factor crítico. Los modelos de madurez también, los modelos de madurez considerados. Es decir, los modelos de madurez de procesos. O sea, ¿a qué nivel debemos llegar o a qué nivel debemos tener? Esos son los niveles de madurez. Los indicadores claves por objetivos también es muy importante. ¿Cuáles son los indicadores? Recuerden que un indicador es el que te indica si algo está bien, más o menos, o si está mal. Y los indicadores claves de desempeño. Además, tenemos algunos conjuntos de herramientas de implementación. Por ejemplo, el resumen ejecutivo, los casos de éxito, las FAQs, las presentaciones en PowerPoint, las guías de implementación. Estas pueden ser divididas en diagnósticos de la conciencia de la administración y diagnóstico del control de tecnologías de la información. Ahora, vamos a hablar un poco del marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia COVID? No, primero es orientado al control, control de servicios. Alinear objetivos de control individuales con estándares, con los estándares, ¿ok? Utilizado por directivos, usuarios y auditores. El marco de referencia COVID funciona las expectativas, o perdón, fusiona las expectativas con las responsabilidades de la dirección de TI. ¿Ok? O sea, ¿qué se espera del departamento de TI y cuáles son las responsabilidades de la dirección de TI? ¿Ok? De eso se trata. ¿Cuáles son las necesidades del control de TI? ¿Quiénes son los que tienen estas necesidades? Pues tienen los directivos, los usuarios y los auditores, por supuesto, ¿no? Los directivos necesitan COVID, ¿para qué? ¿Para qué necesitan COVID los directivos? O sea, los que no son de TI. Primero, para evaluar las decisiones de inversión en tecnologías de la información. Muchos, muchas personas dicen que las áreas de tecnologías de la información, o comúnmente, antiguamente, se llamaban las áreas de sistemas o el área de informática, solamente son una central de gastos. Es decir, se compra tecnología, se compra software, pero nunca hay retribución. COVID te ayuda a controlar un poco más esto. Dos, balancear el riesgo y el control de las inversiones. ¿No es cierto? Y tres, es evaluar los entornos existentes y futuros. Evalúa qué es lo que tengo y, en el futuro, qué es lo que espero, qué es lo que busco en tecnologías de la información. Balancear el riesgo y el control de las inversiones. También es importantísimo esto. En especial, medir el riesgo. ¿Cómo lo mido? ¿Cuáles son las formas? Eso, todo eso me enseña COVID. Los usuarios necesitan COVID para, ¿para qué? Para obtener confianza sobre la seguridad y controles de productos y servicios proporcionados por personal interno y terceros. ¿No es cierto? Los auditores de sistemas de información necesitan COVID, ¿para qué? ¿No? Para sustentar opiniones a la dirección sobre controles internos también. Y contestar a la pregunta, ¿qué mínimos controles son necesarios? ¿Qué mínimos controles son necesarios en la organización? Para llevar, pues, el gobierno de tecnologías de la información a donde hemos planteado una visión, ¿no? Ahora, ¿cuál es la definición de control? Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para garantizar razonablemente que los objetivos del negocio sean alcanzados. Aquí no estamos hablando más que de alineamiento estratégico. ¿Ok? Estamos alineando la tecnología de información a los objetivos de negocio importantes. Entonces, COVID te enmarca en este proceso. Vuelvo a leerlo. Definición de control. Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para garantizar razonablemente que los objetivos del negocio serán alcanzados. Y que eventos no deseables serán prevenidos o detectados y corregidos. ¿No es cierto? Y corregidos. Definición de objetivos de control. ¿Qué es un objetivo de control? Una sentencia del resultado o propósito que se desea alcanzar. Implementando procedimientos de control en una actividad de tecnología de información. Ese será el objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios del marco COVID? Para comenzar, tenemos procesos de TI. Los procesos siempre son claves en organización. Mejora tu proceso y mejorará tu producto. Recuerda eso. Principios del marco, requerimientos del negocio. ¿Qué busca el negocio? ¿Cuáles son los requerimientos del negocio? ¿Qué objetivos puedo alinearme? ¿Qué objetivos puedo ayudar yo? Entonces, en base a eso yo tengo requerimientos del negocio. Por un lado, tengo los procesos de TI que me van a ayudar a cumplir con esos requerimientos. Y por otro lado, tengo los recursos de TI, llámese software, llámese hardware, llámese personas. ¿No es cierto? Ahora, los requerimientos del negocio son iguales a los criterios de información. Requerimientos de calidad. ¿Qué requerimientos de calidad básicos puedo tener? Calidad, costo, entrega del servicio. ¿Qué requerimientos fiduciarios puedo tener? Efectividad y eficiencia de las operaciones. Confidencialidad de la información. Cumplimiento de la ley y regulaciones. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad que debo tener? Requerimientos de seguridad básicos que debo necesitar. Lo que yo les decía hace un momento. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Ok? Ahora, los criterios de información. Efectividad, eficiencia de información. Recordemos, recurso más importante de la empresa, datos, información. Datos no se podría decir. Podríamos ya enmarcar o mejorar el concepto y decir información. Lo que realmente es importante para la organización es la información. La información puede encontrarse en el cerebro de las personas. La información puede encontrarse en papeles. La información puede encontrarse en sistemas de información, en bases de datos. Y ahí es donde queremos nosotros atacar. ¿Ok? A la información que se encuentra en archivos de Excel, en archivos de Word, en todo lo que sea digital. ¿No es cierto? Y en especial en bases de datos relacionales. Cuando estamos hablando de grandes empresas, tienen grandes sistemas de información donde todo se encuentra almacenado en grandes bases de datos. Y yo necesito auditar esas bases de datos. Yo necesito establecer un control de esas bases de datos. Entonces, en base a esta introducción que les estoy mencionando, ¿cuáles serán los criterios de información básicos que tengo que tener en una organización? Para comenzar, tengo que tener un criterio de información de efectividad, de eficiencia, de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad, de cumplimiento, de confidencialidad. ¿No es cierto? Esos son los principios básicos. ¿Cuáles son los recursos de tecnología de la información que necesito? Para comenzar, algunos recursos de tecnología de la información son los datos. Otros son los sistemas de aplicación, la tecnología, las instalaciones. ¿No es cierto? Como por ejemplo, recursos para alojar y dar soporte a los sistemas de información. Ya llámese hardware, ya llámese data centers y todas esas cosas. ¿Cómo lo voy a proteger? Y el personal. Es muy importante esto. Muy, pero muy importante. ¿Ok? Entonces, tengo, para ir terminando con este tema, además, tengo un gráfico, que quisiera que lo observen también, donde si ustedes ven en la parte central, tengo datos y los sistemas de aplicación. ¿No es cierto? Tengo la tecnología, las instalaciones y la gente. Ojo, la gente es clave y primordial. El recurso más importante de una organización son las personas ahora. Por el lado izquierdo, tengo los eventos, objetivos de negocio, oportunidades de negocio, requerimientos externos, regulaciones, riesgos. Eso entra, ¿no es cierto?, en el sistema de aplicación o el sistema de información que tengo que proteger. Y sale la información, efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confidencialidad. De eso se trata. Muchas gracias.